Prensa Libre te presenta su nuevo portal móvil. Ingresa a m.prensalibre.com desde cualquier smartphone y encuentra fácilmente las noticias del acontecer local y mundial. Actualiza y vive la información con el paquete periodístico más completo. Prensa Libre es mejor. Una gran satisfacción, sobre todo en el tema mujer. Para mí como mujer, haber hecho el partido político, también una gran satisfacción de la participación de la juventud con ADN y me deja una sensación y una satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer por rescatar el respeto a las leyes, por rescatar el respeto a la Constitución y por haber logrado que la ley prevalece en el país. Esa es una herencia que me deja destacar. Cuando les comenté que quería hacer un salario político, tuve muchos negativismos y me dijeron, no lo vas a poder hacer. como el chapín, ¿verdad? El chapín que no cree y que no destaca. ADN ha demostrado a los guatemaltecos que pueden creerlo. Y eso para nosotros es haber ganado. Es una democracia. Creo que todos tenemos el derecho de hacer un partido político. Es parte del crecimiento que tiene que ir haciendo Guatemala. que los guatemaltecos voten como si Guatemala depende de cada uno de ellos. Hay señales como que hay afiliados que hoy aparecen, personas que aparecen afiliados, voy a poner un ejemplo el mismo, y ellos viven en la ciudad capital y no saben cómo les cambiaron su lugar de votación. Entonces hay señales que preocupan. El tema del dinero, el acarreo de personas, que yo lo siento es una falta de dignidad para el ciudadano guatemalteco, de respeto, que lo lleven en un camión. Mira, por ahorita llevamos 2 millones. ¿Y se espera gastar más? En este último cierre, por el tema de costos de transporte, de la alimentación de fiscales, estamos tratando dentro de todo lo que se pueda, que sea voluntariado. Pero algo hay que apoyar a la gente con un panito, una refección, un desayuno. Sí, ahí hay otro gasto que es importante, que yo pienso que por las cuentas y el presupuesto que hemos hecho llegará a un medio millón, 700 mil quetzales, un millón, 100%. como que me llamo, como que me llamo Adela, como he hecho de todo lo que he hecho. ¿Cómo han hecho para tener esa certeza? Porque han sido nuestros, la gente muy cercana, la que ha apuntado. voy a desayunar con la familia, acudiré al centro de votación, luego me reuniré con el comando, pues probablemente, no tenemos un apartado allá, ni nada, vamos a estar reunidos aquí en ACED. Mucha, mucha buena respuesta de los guatemaltecos y guatemaltecas en el tema del respeto a la Constitución. Su comentario es un agradecimiento y espero que la gente me agradezca con el voto. ¡Gracias!